Recientemente, James Gunn, el CEO de DC Studios y también director y guionista de la próxima película de Superman, que se estrenará en julio de 2025, mostró una nueva imagen del superhéroe interpretado por David Connorswet que ha dado mucho que hablar. En ella vemos a Superman sentado en lo que podría ser la luna o algún tipo de asteroide observando la Tierra. Una imagen preciosa que respira Superman por todas partes y en la que destaca la actitud relajada del hombre de acero o su hermosa capa con la S amarilla que tanto echábamos de menos en el cine. Pero también destaca que al lado de Superman encontramos sentado a su perro, Kripto. Un perro que para los fans del superhéroe ya es un viejo conocido, pero que para mucha gente será en verano de 2025 cuando descubran al personaje y se enamoren de él. ¿Pero quién es? ¿Desde cuándo Superman tiene un perro? Porque puede incluso estar tranquilamente sentado en el espacio. Hoy vamos a explorar en detalle la historia, los orígenes y las diferentes versiones que Kripto ha tenido en los cómics, así como sus apariciones en series animadas, cine y televisión. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Los orígenes de Kripto en el cómic. Kripto hizo su primera aparición en Adventure Comics 210 en marzo de 1955. Fue creado por Otto Binder y el legendario dibujante Kurt Swan. La historia original de Kripto, y de hecho esto es común en todas sus versiones, nos cuenta que era un perro de color blanco originario del planeta Krypton y que pertenecía a Yorel, el padre de Superman. La raza y el aspecto del perro sí que ha ido variando desde un Jack Russell a un tipo husky o perro lobo, pero siempre con el pelaje blanco como característica. Pero espera, espera, ¿cómo que en Kripton había perros? A ver, lo primero, todo esto es ficción, no hay que buscarle tampoco tres pies al perro, ¿no? Pero teóricamente en Kripton la evolución paralela condujo al surgimiento de especies análogas a los gatos, simios, pájaros y perros terrestres, que en el planeta de Superman eran, igual que en el nuestro, animales que podían ser mascotas. Es decir, que del mismo modo que nos tragamos que los kriptonianos tienen aspecto humano aunque no lo son, parte de la fauna de Kripton también se asemejaba a la nuestra. Y el perro Kripto es un ejemplo. ¿Convencidos? ¿No? Bueno, seguimos. Como se explicó en su primera aparición, Kripto era originalmente el perro del niño Kal-El mientras estaban en Kripton. Yorel, probando prototipos para el cohete que finalmente mandaría a Kal-El a la Tierra, decidió usar a Kripto como sujeto de pruebas. Sin embargo, el cohete de Kripto se salió de su curso. La nave viajó por el espacio durante años hasta que finalmente aterrizó en la Tierra, donde Kripto se reunió con el superhéroe que ya había llegado a la adolescencia y había desarrollado todos sus poderes, actuando bajo el nombre de Superboy. A partir de ese momento, se convirtió en su mejor amigo y compañero de aventuras. Como superhéroe canino, Kripto llevaba un collar dorado con el colgante de la S y una capa de Superman adecuada a su tamaño, aspecto que se ha mantenido en todas las versiones posteriores en el cómic. Cuando Kripto no tenía que ayudar a su amo, pasaba gran parte del tiempo jugando por el espacio. Pero en la Tierra se quedaba habitualmente con la familia Kent, que lo hacían pasar por su perro mascota, de nombre Skip. Y del mismo modo que Superman con sus gafas, Kripto tenía un parche de color marrón en la espalda, que por cierto podía quemar con su visión calorífica cuando tenía que entrar en acción, para así poder tener una identidad secreta. Los poderes y habilidades de Kripto. Su estructura celular nativa del planeta de Superman hace que el sol amarillo de nuestro sistema tenga en Kripto el mismo efecto que en el hombre de acero. Recarga sus células con una energía que le proporciona un gran abanico de superpoderes impresionantes que lo convierten en un auténtico superhéroe de cuatro patas. Superpoderes como... Superfuerza y velocidad. Kripto es capaz de levantar objetos extremadamente pesados y moverse a velocidades supersónicas, lo que le permite viajar grandes distancias en cuestión de segundos. Poderes oculares como la visión de calor o la visión de rayos X. Puede lanzar rayos de calor por los ojos y ver a través de objetos sólidos, aunque la kriptonita y el plomo bloquean esta última habilidad igual que a Superman. Vuelo. Al igual que Superman, Kripto puede volar a través de la atmósfera e incluso viajar por el espacio sin respirar. Superoído y superolfato. En estos poderes las capacidades de Kripto superan incluso a las de Superman, ya que los sentidos del oído y el olfato en los perros de Kripton, igual que en los perros de la Tierra, son mucho más agudos que los de los humanos. El olfato de Kripto, por tanto, está mucho más desarrollado que el de cualquier perro normal y su oído puede escuchar frecuencias y sonidos a muchísimos kilómetros de distancia. Y no olvidemos tampoco que la inteligencia de Kripto está mucho más desarrollada que la de un perro normal, llegando al nivel similar de un ser humano. Aunque eso sí, sigue manteniendo las mismas intenciones que un perro. Si ve un hueso, irá a por él. Y además, Kripto no puede hablar. En los cómics tradicionalmente se han representado sus palabras mediante bocadillos de pensamiento, para que sus aventuras no fueran completamente mudas. Pero lo que es hablar, Kripto no habla. Ni falta que le hace. Amigos y enemigos Además de ser el más fiel amigo y compañero de muchas aventuras para Superman, Kripto ha tenido otros compañeros y aliados a lo largo de los años, especialmente en la llamada Legión de Supermascotas, un equipo que incluye a otros animales con poderes similares, como Streeky el Supergato, Bepo el Supermono o Comet el Supercaballo. Pero Kripto también ha enfrentado a numerosos villanos en sus aventuras tanto con Superman como con la Legión. El villano conocido como Despero trató de controlar a Kripto para usar sus habilidades en contra de Superman. Mongul lo capturó en una historia donde Kripto luchó ferozmente para salvar a su amo. Y eso por poner solo un par de ejemplos. Realmente, bastaría decir que todos los enemigos de Superman son enemigos para Kripto. Porque él nunca va a dejar que a su amo y amigo nadie le haga daño. Las diferentes versiones de Kripto en el cómic Como todos los personajes de DC, Kripto ha tenido varios orígenes y versiones a lo largo de los años. Os he contado ya su primera versión, pero comentaremos algunas que me parecen destacables. Después de la mítica historia Crisis en Tierras Infinitas, en 1985, muchas de las versiones anteriores de personajes de DC Comics, incluido Kripto, fueron eliminadas o reimaginadas. La última aparición de Kripto de esa época fue en el cómic ¿Qué le pasó al hombre del mañana? Una historia muy triste en la que Kripto se sacrificaba para salvar a Superman. El perro mordía a un supervillano llamado el hombre de Kriptonita y acababa con él. Pero la radiación de la Kriptonita sería letal para el Super Khan, que moría poco después dejando a Superman completamente destrozado. La reinvención de Superman posterior a las crisis de mano del dibujante y guionista John Byrne eliminó el concepto de Superboy y también el de Kripto, entre otros muchos. Y así estuvimos bastante tiempo, hasta los años 2000. En Superman 167, Superman encuentra a Kripto mientras explora la zona fantasma y lo trae con él a la Tierra. Aunque no resultó fácil porque este Kripto era bastante menos dócil que versiones anteriores. Más tarde, en la colección Superman-Batman, Kripto era descubierto accidentalmente por Batman y Superman durante una misión en el espacio, confirmando que era la mascota de la familia de Kal-El enviado al espacio como experimento. Igual que el origen clásico, pero en esta ocasión había permanecido en un estado de animación suspendida hasta que fue encontrado. Este Kripto era también muy poderoso, ferozmente leal a Superman y causó problemas entre el hombre de acero y Batman. Y es que Batman, siempre fiel a su estilo, desconfiaba de lo que un perro con superpoderes pudiera hacer si perdía el control. Sobre todo por su enorme instinto de protección hacia Superman y hacia los miembros de su manada, entre los que estaría después también Supergirl. En 2011, en la etapa de los New 52, Kripto sería el perro kriptoniano que acompañaba a Kal-El en el cohete desde Krypton. Y en última instancia terminaría por sacrificarse por Superman en la zona fantasma. En DC Reverse, en 2016, Kripto era la mascota kriptoniana reencontrada por Superman y su hijo John, y se convertía en compañero de aventuras de John, el nuevo Superboy y posteriormente Superman. Como veis, diferentes versiones que dejan claro que Kripto siempre ha representado más que una simple mascota o compañero. Su carácter protector y su conexión con Kripton reflejan la nostalgia de Superman por su mundo perdido, al tiempo que ilustra los desafíos que conllevaría tener un perro con superpoderes. Fuera del cómic, cine, televisión y más. Kripto también tuvo su propia serie de animación, Kripto el superperro, que se emitió entre los años 2005 y 2006. Esta serie fue pensada para un público infantil, pero logró captar la atención de fans de todas las edades. En la serie, Kripto vivía con un niño llamado Kevin y juntos enfrentaban diferentes amenazas con la ayuda de otras mascotas heroicas. En el universo de animación, Kripto ha aparecido en películas como Superman Batman Apocalypse o en la serie animada de Young Justice. En live action, Kripton apareció en la serie Titans como compañero de Connor Kent, Superboy. En esta versión, ninguno de los dos tenían origen kriptoniano, sino que eran experimentos genéticos realizados por los laboratorios Cadmus para crear seres superpoderosos, por lo que ambos comparten un vínculo muy profundo. Kripto es extremadamente leal a Connor, a quien ve como su dueño y amigo, y Connor siente un gran cariño hacia Kripto viéndolo como su único amigo y compañero. Por último, más recientemente, Kripto apareció en la película DC Liga de Supermascotas, donde su voz, en versión original, fue puesta por Dwayne de Rod Johnson. Esta película dejaba de lado a los héroes humanos y presentaba a Kripto como un héroe en toda regla, protegiendo la Tierra junto a otras supermascotas. Y en 2025, Kripto volará de nuevo. La imagen de Superman y Kripto con la que abríamos este vídeo es una declaración de intenciones de lo que será el Superman de James Gunn. Una vuelta a las raíces más afables del personaje, dejando tras una etapa en la que el realismo y la oscuridad habían imperado. Esta nueva foto parece directamente sacada del cómic All-Star Superman, de Grant Morrison y Frank Quitelli. Aunque su origen no se explora en gran profundidad en esta serie, Kripto es un amigo fiel y un símbolo de la herencia kriptoniana de Superman. El tono de esta historia permitía que Kripto se presentara como un perro con un papel emocionalmente importante, que siempre estaba para Superman no solo como compañero de aventuras, sino como su fiel e incondicional amigo. Además, James Gunn comentó en la publicación de la foto que esta versión de Kripto está inspirada en su propio perro, Uzu, al que adoptaron de un refugio y al cual, después de haber vivido en un patio con otros 60 perros, le costó muchísimo tiempo adaptarse a vivir en una casa con una familia. Gunn cuenta que se preguntó, con lo difícil que es esto con un perro normal, imagina cómo sería si tuviera superpoderes. Y de ese modo se le ocurrió añadir a Kripto al guión de Superman que estaba escribiendo en aquel momento. ¿Cómo será la relación entre Kale-el y Kripto en Superman? ¿Cuál será el origen y el papel del superperro en la película? Esas preguntas tendrán respuesta en julio de 2025, pero ahora ya conoces un poco más la historia del perro de Superman. Una historia que nos demuestra que no importa si eres humano, alienígena o animal, porque el heroísmo y la lealtad no conocen esos límites. La amistad y el valor son los verdaderos superpoderes, y si el perro es el mejor amigo del hombre, obvio que el mejor amigo de Superman debía ser un superperro. Si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete al canal para más contenido como este y de todo tipo, y nos vemos aquí en la botella de Kandor en el próximo vídeo. Y hasta entonces, buena suerte para ti y para tu familia.